Si hay una mujer que llegó a México para ganarse los corazones de millones con su radiante belleza fue la conductora boricua Vanessa Claudio. Vanessa Claudio llegó al mundo el 2 de septiembre de 1983 en Puerto Rico, y desde su arribo a nuestro país, su talento ha sido tal que se ganó un lugar dentro de uno de los matuchinos más importantes del país, Venga la Alegría. Tras varios años de pertenecer a Venga la Alegría, su sorpresiva salida comenzó a generar un sinfín de dudas entre sus fans y en redes sociales. Rumores apuntaban que ella había sido despedida del matutino o que había recibido una oferta por parte de Televisa. Sin embargo, no ocurrió nada de eso, la propia Vanessa Claudio habló por primera vez de estos chismes y dejó muy en claro que no se va de la televisora y tampoco abandonó Venga la Alegría de manera definitiva. El motivo de su salida temporal del matutino es que ella también formará parte de la segunda temporada de Hexatlón México, pues será la señorita que hará cápsulas informativas. Debido al gran éxito que tuvo la primera temporada de Hexatlón México, Televisión Azteca decidió cambiar la fórmula del éxito dejando al cronista deportivo Antonio Rossi que ahora con nuevos elementos como la bella Vanessa Claudio, Vanessa se encargará de hacer diversas cápsulas sobre el reality y entrevistar a algunos de los concursantes. Como diría mi hermana, nunca entendí que significaba eso del último día del año, después de escuchar a varias señoras del barrio, con sus diferentes colores para la ropa interior que atraerían la buena suerte a sus vidas, amarillo para el dinero, rojo para el amor, etc. Luego de años viendo personas perfumar sus casas con Romero, llegué a una conclusión de ese tan esperado fin de año. De todo quedaron tres cosas, la certeza de que sería interrumpida antes de terminar, hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda punto 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 un encuentro. Entendí que no debía tener nada de tibiezas, nada de dudas, si uno ama, que sea hasta las entrañas, si uno desea que sea hasta las gonadas, pero no hay que andar con medias tintas. Tener memoria no te hace una mala persona, y mucho menos un ser rencoroso, así que recuerda cada paso que diste, a los protagonistas y a los antagonistas de tu historia. No olvides de dónde vienes. Siempre avanza, aunque te parezca utópico. Aprende a brindar abrazos que alineen planetas. Amas, ama, llora, ríe, sueña en grande, baila una salsa. Canta un aguinaldo. A este año no le pido nada, son simples números. El tiempo no me hace, ni me define. Yo lo hago a él y lo defino cada vez que abro los ojos con la aurora y decido volverlo a intentar. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!